La droga La droga Bueno, a mi me dio unos cambios Yo quería descansar Digamos Me pusieron un hombre un poco más parco Diálogo, diálogo Diálogo Me fui a hacer Diálogo Creo que ellos no se dan cuenta Pero bueno Lo que hizo la droga aquí fue Algo que ya estaba Me aumentó la distancia Se abancaba mucho la cosa Imaginate que Diálogo No, no No, no, no me mató Diálogo, diálogo Que me caminará ¡Toto, toto, toto, toto! ¡Toy ahí! Diálogo Risa Rayones Búsqueda Encierro Búsqueda y encierro Diálogo 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 Risa 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 Risa